Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Es la reunión número 215 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Muchas gracias. Señor Gino Costa Santoloya, Teniente Alcalde de Miraflores. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del Comandante PNP Ismael Arroyo Roca, el Mayor César Coloma. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur. Comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, Comandante PNP Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, en representación del Comandante PNP Enrique Felipe Monroy, el Mayor Ricardo Gutiérrez. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, en representación de la Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón Lalférez Elizabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosma. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, el doctor Augusto Berrocal. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Gerente de Desarrollo Humano, en representación del doctor Carlos Condrea Ríos, el doctor Jesús Mamani. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, el licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Ay, cuero, señor alcalde. Con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y le vamos a pedir hoy 10 de julio del año 2015 al señor Secretario Técnico, el señor Augusto Bea García, que nos informe los avances de la semana. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Mirateve. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar a ustedes lo siguiente. Venimos capacitando al personal de atención al ciudadano con certificación en el uso del sistema boxiva a fin de mejorar las capacidades productivas del personal, como cada trimestre se ejecuta la capacitación, orientado a mejorar las habilidades de acción, reacción y conocimiento en el sistema boxiva, sistema utilizado para la administración de las llamadas, siendo certificados 68 operadores de la plataforma de atención al ciudadano. La duración fue de 3 días, el 6, 7 y 8 de julio, y temas que se trataron fueron importancia y beneficio del sistema boxiva, administración del sistema, recopilación de la información y clasificación de los hechos. Asimismo, se va a iniciar el primer curso de capacitación de supervisores de la Central Alerta de Miraflores, preocupados con el tema de seguridad y siendo conocedores de la importancia de reforzar el conocimiento del personal de manera permanente, es por ello que se va a desarrollar el primer curso de capacitación de supervisores de la Central Alerta de Miraflores, en temas administrativos y operativos, capacitaciones integrales que son de suma importancia y que involucra la participación de entidades como la Policía Nacional y especialistas en la materia de seguridad. El curso empezará el día 13 de julio y culminará el 27 del presente mes. Asimismo, informo que se ha recibido una invitación del Comité Organizador en relación a la Junta de Gobernadores del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional 2015, en el cual están invitados el día 23 de julio para participar en una reunión de coordinación y ver aspectos de seguridad de este magno evento que se va a desarrollar en el mes de octubre, pero a fines de este mes y los primeros días de agosto ya vienen las comisiones de los diferentes países para coordinar el evento que acabo de mencionar. Continuamos con los operativos en el Óvalo Gutiérrez, en coordinación con Fiscalización del Distrito, asimismo con San Isidro y con la Policía Nacional. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, ¿algún comentario con relación a estos informes realizados? Si no hay comentarios, yo quería aprovechar para mencionar algo que tiene que ver indirectamente con los temas de seguridad ciudadana. En abril de este año generamos nosotros una ordenanza que tenía que ver con el retiro o la remoción de los vehículos que estaban abandonados en las calles. Entre los autos que han sido retirados y que voluntariamente han sido dispuestos para una mejor ubicación por sus propietarios que han sido identificados, ya se van removiendo 132 de estos vehículos. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque hay o habían algunos de estos bienes que estaban en las calles y que servían como guarida para personas de mal vivir, para fumar, para hacer cosas inadecuadas. Todavía nos quedan 44 unidades que están identificadas, claramente identificadas. Entonces, en los próximos días vamos a proceder a una remoción de estas unidades para que el distrito esté limpio en ese sentido. Está el señor Mendoza acá, que es el responsable de este tipo de acciones. Entonces, hay que tomar en cuenta esto de que habiendo todavía 44 unidades identificadas, hay que ponerle mucho énfasis al tema. Otro de los puntos que he apreciado, que me tiene un poco preocupado, es que hay algunas empresas de taxis que están utilizando algunos espacios de la vía pública no autorizados para tal efecto, para hacer una suerte de bases. Me refiero en concreto a una empresa que está utilizando la zona de La Paz, casi con Armendariz. Entonces, todos los días, desde la medianoche hasta pasado, digamos, las primeras horas de la mañana, se concentran vehículos ahí. Uno, que no es lugar para concentración de vehículos, y dos, que eso se vuelve un foco potencial de asaltos. Imagínense, alguien que quiere cometer un ilícito va y ya sabe dónde hay vehículos parados, donde los choferes están distraídos también. Entonces, voy a pedir a nuestro secretario técnico que se actúe muy, muy drásticamente con el concurso de la Policía Nacional, sin duda, para que esta gente no se establezca en esa zona. Lo mismo hablaremos con fiscalización para la imposición de las sanciones del caso, porque parece mentira, pero eso puede ser un potencial lugar donde se produzca un robo de estos vehículos o un atraco a las personas que están siendo, digamos, transportadas o recogidas o dejadas en esa zona. Bien, si no hay más temas, en este momento quisiera ofrecerle uso de la palabra, si alguien voluntariamente quiere mencionar algo. Sí, le damos la palabra al señor teniente alcalde. Gracias, alcalde. Solo para preguntar si dentro de esa lista de vehículos abandonados se encuentran los vehículos siniestrados que están en las comisarías. Y si, digamos, tenemos algún plan con eso, porque eso también perjudica mucho la imagen externa, ¿no es cierto? Sí, no están esos, son otros vehículos que están fuera del radio de las comisarías que han sido identificados en avenidas, calles, zonas de parques. Por ejemplo, hoy temprano haciendo deporte yo he visto, hay un auto, es un Chevrolet antiguo por el parque Melitón Porras, que tiene todas las características de ser un auto sumamente dejado en la zona. Pero si vamos al parque, por el parque Argueas también hay otro, y hay hasta dos o tres vehículos que tienen en una ruta saliendo de San Antonio los stickers puestos. O sea, ahí hay una advertencia para que si no hay una remoción en un término determinado, exista la presunción de que este auto está abandonado y va a ser removido a un depósito. Pero no están los vehículos estos de las comisarías. Habría que ver de coordinar también algo con las comisarías para ver qué se puede hacer con los vehículos que están siniestrados, ¿no? Honestamente, no estaban en el radar, pero lo pensaremos. Sí, señor Augusto Vea. Para ampliar nomás la información del señor Teniente Alcalde, nosotros estamos facilitando la grúa a las dos comisarías para remover los vehículos que ellos tienen en sus unidades o que tienen un depósito especial en la Policía Nacional. Ahí hay una respuesta puntual. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a darle el uso de la palabra al comisario de la Comisaría Central de Miraflores, al comandante Jorge Maguiño. Gracias. Señor Alcalde del Distrito de Miraflores, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV. Los logros obtenidos durante la semana del viernes 3 al jueves 9 de julio del 2015 por la comisaría de Miraflores son los siguientes. Se ha logrado la captura de 11 personas, de los cuales 7 han sido en delitos flagrantes y 4 capturas de personas que se encuentran requisitoriadas. Durante la semana se han realizado 8 operativos policiales, dentro de los cuales se han impuesto 32 papeletas a conductores por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Se han impuesto 22 fotopapeletas en un operativo conjunto con la unidad de tránsito centro. Y asimismo se han intervenido 16 conductores que han arrojado positivo en la prueba de alcoholemia, a conducir en estado de obridad. Asimismo, el día de ayer a las 4 de la tarde, ante constantes denuncias de uso de tarjetas clonadas en conocidas tiendas de acá del distrito, se ha realizado un seguimiento a una organización delictiva denominada Los Colabadores Internacionales. El día de ayer se logró intervenir a la señora Livia del Carmen Campos García en el distrito de San Miguel, en circunstancias que había realizado compras onerosas, a quien se le encontró una tarjeta de crédito clonada. Y al realizar el registro domiciliario, con su consentimiento, se han encontrado en su interior 4 POS, así como un sistema de clonación de tarjetas. Esto ha sido de conocimiento público y se continúan con los operativos y con las intervenciones. Muy bien, ¿algún comentario con relación a temas de la comisaría central de Miraflores? Sí, señor fiscal Augusto de Rocal. Buenos días, señor presidente de CODISEC, señores miembros de CODISEC. En primer lugar, felicitar la labor del comandante Maguiño, en general, y específicamente este caso. Quería consultarle sobre si había participación de la Fiscalía en la intervención, tanto en la intervención como en el registro domiciliario. Gracias. Sí, como quiera que la intervención ha sido en flagrancia. No hemos contado con la presencia del representante del Ministerio Público, sí con la autorización de la propia intervenida y de su señora Mare, que estaba en el departamento. Nosotros hemos hecho un seguimiento a esta organización desde hace dos meses. Hay videos de seguridad de las diferentes tiendas donde esta organización realizaría las compras, las compras con estas tarjetas clonadas. Ante la flagrancia, obviamente, se ha ingresado previo, obviamente, con el consentimiento de los quienes se encontraban en posesión del inmueble. Y es ahí donde hemos encontrado el objeto del delito, prácticamente. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta con relación a lo señalado por el señor comisario? Señor teniente alcalde, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Quería preguntarle al comisario si este profesor de gimnasia, ¿no es cierto?, que parece que dopaba o dopó, quedó demostrado que había dopado a una de sus clientas. ¿Ese es un caso que está siendo investigado por ustedes o por la IRIN, que nos puede informar, por favor? Bien, efectivamente, esta persona es un entrenador personal en casa. Él hace sus propagandas a través de unos trícticos. Él realiza unas rutinas de ejercicio dos veces por semana y también aplica un quemador de grasa en las partes abdominales, dominada a la cintura de las damas, con la finalidad de reducir el tema del peso. El día lunes, este señor cita a una modelo, a su departamento, a quien ya le venía haciendo el tratamiento durante dos meses. Bueno, indica a la modelo que siempre las ocasiones en que ella ha ido al departamento de él siempre ha estado su conviviente, pero en esta ocasión no estaba la conviviente. Ha entrenado por espacio de una hora, luego le ha hecho tomar cuatro pastillas, melatonina. Pretendía hacerlo con whisky, ¿no? Con un vaso de whisky, situación que no aceptó la modelo. Le dijo, ¿cómo me va a dar con whisky? No es para que te haga efecto más rápido para poder aplicarte el quemador, porque el quemador son unas ampollitas que se ponen como una inyección, ¿no? Que le ponen pequeñas en diversas partes del abdomen y de la cintura. Bueno, entonces, tómala con agua. La tomó con agua a los 45 minutos. La dama, obviamente, se ha dormido y él la ha hecho pasar a un dormitorio. Ahí es donde ha consumado, ¿no? El hecho y esto ha sido a seis de la tarde aproximadamente, el día lunes. A las ocho de la noche la propia modelo se ha levantado en su cama, allá en su domicilio. Y al darse cuenta, pues, ¿no? Le pregunta a su mamá cómo había llegado. Y su mamá le indica que ella ha entrado, ¿no? Dopada y, bueno, y que el joven, el entrenador le había indicado que eso era producto del tratamiento, ¿no? El dopaje, esa es la soñoliencia. Ella recuerda luego, ya que, obviamente, ha habido, pues, no un contacto físico por parte del agresor. Al día siguiente han ido a denunciar a la comisaría. Yo la he atendido personalmente y seguía todavía con... Estaba mareada. Tenía que ser trasladada en una silla de ruedas prácticamente. Se le tomó la declaración, se le ha sometido a los exámenes de ley correspondientes. Y, bueno, sorpresivamente, este señor ha sido, pues, puesto en libertad. ¿Por qué? Porque el examen toxicológico que se ha practicado en la agraviada y el examen de integridad sexual, dentro de los cuales está, si hay restos de semen en la parte íntima de la dama, demoran entre 10 y 15 días. Y la propia versión de ella, obviamente, no ha servido para el Ministerio Público, no ha sido suficiente para poder disponer la detención, en este caso, del agresor. Estamos hablando de un tema bastante complicado, por cuanto no ha habido lesiones. Obviamente, si ha estado dopada, no va a oponer resistencia. O sea, no ha tenido ningún tipo de lesión en el cuerpo ella, porque ha estado dormida. Y situación un poco también cuestionable, ¿no? Porque, que tampoco depende del Ministerio Público, sino de los procedimientos y protocolos que uno tiene que adoptar para este tipo de, para poder disponer o solicitar la prisión preventiva, en este caso, del agresor. Tendremos que esperar entre 10 y 15 días para obtener el resultado toxicológico, obtener las pruebas físicas convenientes y para recién poder actuar, ¿no?, o solicitar la prisión preventiva de este sujeto. Comandante, una pregunta. Sin perjuicio de que lo hayan liberado a este sujeto, la investigación sigue su curso. Y esa la siguen teniendo ustedes. Así es. Es más, el día de ayer, antes de ayer, se apareció una modelo que había sido víctima de este sujeto bajo la misma modalidad en el año 2008. Que por falta de medios probatorios tampoco se lo pudo investigar a este señor, ¿no? Y también hay la versión de dos modelos extranjeras a quien le habría hecho lo mismo. Que por temas, de repente, de temor, ¿no?, de venganza, de represalia por parte de este señor, no quieren denunciar. Aprovechar, de repente, las imágenes, ¿no?, de MiraTV para pedir a estas señoritas que ya es un secreto a voces en ese medio de modelaje de que este señor realiza este tipo de tratamientos, las duermes, la situación que nosotros al realizar la investigación con profesionales que aplican este método, no es necesario, ni siquiera que se tome una pastilla, no es necesario. El tema del dopaje es un pretexto para que este señor, pues, consume, haga gala de sus bajos instintos, ¿no? Claro, ahí hay varias cosas que creo tienen que considerarse en la investigación. El tema mencionado de la melatonina. La melatonina lo que hace es generar una sustancia, una hormona propia del sueño. Pero no genera, por más que se tomen algunas pastillas en exceso, no genera un efecto continuo en la persona. O sea, después de un tiempo de descanso y un tiempo de haberla ingerido, la persona recupera su lucidez. La melatonina, por ejemplo, es algo que se utiliza mucho con los pilotos, las aromosas que viajan a zonas lejanas donde los usos horarios son otros, que se yo. Entonces, para dormir las utilizan. Pero no es un tema que genere una continuidad del sueño o de la falta de capacidad. Entonces, sería bueno tener en cuenta eso porque pareciera ser que no solamente había melatonina, sino algo más. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta también quiénes son el grupo objetivo que están en torno a este supuesto generador de un ilícito, ¿no? Y yo, supuesto, porque no está probado. Pero hay que hacer un análisis muy claro en ese sentido también. ¿Por qué nos interesa en particular esta situación? Porque hoy en día es sabido que la gente suele utilizar estos entrenadores personales. Todos los parques del distrito están llenos de personas haciendo deporte y muchos de los parques tienen gente que está haciendo un trabajo personalizado. Todo el malecón, los parques internos, siempre hay alguna de estas situaciones. No vaya a ser que esto se convierta en una situación de una mala práctica para tener algunos ejercicios inadecuados también, ¿no? Entonces, hay que chequearlo y buscar que si es que esa persona ha generado esta situación delictual, que se le aplique todo el rigor de la norma y que sea ejemplar esa situación, ¿no? Para que se sepa que aquí en Miraflores no se pueden hacer cosas indebidas. Y que si se hacen cosas indebidas, automáticamente está la policía, está la fiscalía, está el Poder Judicial, todas las cadenas que tienen que ver con el tema. Y si por ahí hay un, no sé, pues, un mal elemento, no quiero poner nombres de la cadena, pero hay un mal elemento que facilita la liberación de un sujeto de esta naturaleza, que lo señalemos nosotros, ¿no? Porque nos estamos logrando el trabajo justamente que hay en temas de seguridad. Sí, por favor, comandante. Sí. No, la señorita habla de una pastilla de color celeste. No, no, yo en realidad no conozco si la melatonina es de ese color. Punto uno. Punto dos de que esa es la versión que da el señor, ¿no? Que lo que ha utilizado es melatonina. Obviamente el tipo de droga que ha ingerido o la sustancia que ha ingerido la dama se va a establecer en el examen toxicológico, ¿no? Ahí se va a ver la cantidad o el tipo de droga, en este caso, que ha ingerido, ¿no? Luego de tomar estas cuatro pastillas, obviamente se ha esperado 45 minutos para que duerma la señorita, ¿no? En este caso han pasado todo ese tiempo para que recién haga efecto el aro. Y si le pedía que tome el whisky, obviamente, para que tenga un efecto más rápido, ¿no? Situación que no ha aceptado, ¿no? Que no ha aceptado, sino que la tomó con agua. Esa era la aclaración. Ahora, toda la circunstancia está rodeada de hechos anormales, ¿no? Un deportista que va a buscar una mejora corporal y que la va a buscar a un sitio donde no hay un trabajo médico, acá tenemos médicos en la mesa, deja mucha duda, ¿no? O sea, se está metiendo uno la boca del lobo también. Y metiéndose la boca del lobo, inclusive, como parte de la metodología, le ofrecen un vaso de whisky. Y también eso es en este, jalado los pelos, ¿no? Como para estar muy atentos y que esto no evidenciaba una situación muy sana en todo caso. Me parece que levantaron la mano al señor fiscal, no sé si el señor teniente alcalde me parece. Sí, entonces fiscal, después el señor teniente alcalde. Gracias. Con relación a ese caso, una consulta. ¿Se hizo algún registro en domicilio? ¿El cojo de huellas? ¿Tal vez ADN? Gracias. No, no se pudo realizar porque el hecho se produce el día lunes 6 de la tarde. La denuncia se produce el día martes 10 de la mañana, mientras se sometía a todos los exámenes, nos dio 2 de la tarde. Tuvimos que hacer, obviamente, un operativo para poder capturar al sujeto. Nosotros logramos la captura a las 5 de la tarde, el día martes, y nos quedaba una hora para poder tener el tema de la flagrancia. Y ya no nos dio tiempo de realizar, y cuando pretendimos hacerlo con el consentimiento de la madre, del señor y la conviviente, obviamente no aceptaron. Entonces, no se pudo realizar el registro domiciliario, ya se tuvo que continuar con las diligencias que teníamos a la mano. Sí, señor teniente alcalde. Gracias, señor alcalde. Solo para preguntar si es normal que el examen toxicológico dure 10 días, si hay algo en el examen que requiera ese tiempo. Y segundo, ¿dónde se hace el examen toxicológico? Y tercero, nosotros podríamos tener capacidades para hacer el examen toxicológico en el mismo distrito, porque de esto hemos hablado con el señor fiscal de la Nación, cuando acompañar al alcalde a hablar con él, sobre la posibilidad de tener una mínima capacidad forense acá, de laboratorio. ¿Esa mínima capacidad podría incluir ese tipo de exámenes, o ese tipo de exámenes son muy sofisticados y tienen que ir...? Los únicos autorizados, se podría decir oficialmente, para este tipo de pericias, es la Dirección de Criminalística, a través de sus laboratorios, y también el Ministerio Público que tiene el Departamento de Medicina Legal. Por precaución, se hemos realizado en los dos lugares. Se ha hecho en la Dirección de Criminalística y se ha hecho también en el Ministerio Público este tipo de exámenes, con la orina y la sangre de la gravedad en este caso. Sí demora ese tiempo, 10 días. Y ese es el tema por el cual como que ahí se entrampa un poco la norma, porque si no existe un medio probatorio de una agresión sexual, hablemos de hematomas en las piernas al oponer resistencia, si no hay en el momento, en el médico legista, dentro de las 24 horas, ese examen que es el inmediato, ¿no? Si no hay esas lesiones, no podemos probar nada. Entonces, tendríamos que agarrarnos de otros medios probatorios, que sería el toxicológico y, en este caso, los restos de semen que se pudieran encontrar en la parte íntima de la dama. Situación que no lo hemos podido lograr en ese momento, porque tenemos que esperar los 10 días que demoran. Ese es el tema. Muy bien. Muchas gracias, comandante, por la información que nos proporciona. Le vamos a dar el uso de la palabra al comisario de San Antonio, al señor Aburto. Doctor Jorge Muñoz, alcalde de la comuna de Miraflores, señores integrantes del CODICEC, amigos que nos siguen por MiraTV. Muy buenos días. En mi calidad de comisario, cumplo con informar lo que la operatividad del día 3 al 9 de julio del 2015. Se han realizado seis operativos, se han intervenido 190 personas y 250 vehículos. Aquí un comentario. Si bien es cierto, se ha bajado el índice delincuencial con la ayuda profesional e integrada de serenazgo, estamos aumentando lo que es alcoholemia. No sé, las semanas pasadas estaba dando de que habíamos intervenido gente por desacato, es un delito contra seguridad pública en la modalidad de peligro común y por desacato y desobediencia a la autoridad. Entonces, reducimos el índice delincuencial, pero ha aumentado esto con los operativos. Y tengo acá, por ejemplo, hemos detenido a tres personas en evidente estado de ebriedad con más de 1.25 por litro de sangre y por desacato, y le hemos hecho un atestado por desacato y desobediencia a la autoridad. Tenemos con nombres, ¿no? Guarba, Ravelo, Eliseo, Prieto, Chira, Jaime y Carmona, Herrera, Perse. Mi comentario. El día de hoy, nuevamente, lo comprometo a serenazgo, vamos a hacer otro operativo gigante, ordenado por el comando y con patrulleros integrados, donde policías de mi jurisdicción, que se encuentran de servicio, van a subir a los patrulleros. Pido a la ciudadanía, por intermedio de este medio, de que al momento de nosotros intervenir, nos apoyen, solamente van a perder dos a tres minutos. Yo estoy priorizando y soy el que dirijo ese operativo personalmente y hay gente que no nos apoya. Si bien es cierto, soy el primer crítico cuando la policía hace algo malo y también soy el que aplaudo cuando hace algo bueno. No nos metamos a todos en el mismo saco. Se identifica al policía, he dicho las pautas de cómo es meramente la operatoria policial y lo que es la intervención, se identifica plenamente, se le pide por favor los documentos y por ahí, si vemos alguna anomalía o algo de sospecha, yo creo que ninguna persona estaría en desacuerdo de por favor abrir su maletera. Mucha gente foránea ingresa al distrito de Miraflores en hora de la noche, no sabemos si son fierreros, carreteros, escaperos, bujilleros, y la única prevención es identificarlo plenamente. Pero yo sé que algunos vecinos de Miraflores que están saliendo de su trabajo, o en todo caso están yendo a descansar, es incómodo porque el que vive la razón y el derecho dice yo estoy vivo bien, pero quisiera que nos apoyen. A veces hago los operativos gigantes en Benavides, en Roque y Boloña, en el Ovalo Iguereta, y hay gente que se escapa, no tiene tiempo. Yo tengo dos lesionados de mi comisaría, uno le han pisado, le han pasado las llantas a una dama por el pie, y otro tengo un golpe en la clavícula. Entonces, si nosotros queremos seguridad, por favor, la seguridad empieza a estar ahí a todos, por favor le pido ese apoyo. Y hoy día lo comprometo, señor alcalde, con el serenado, ya hemos coordinado con el área 3, un operativo gigante, donde me va a apoyar con dos patrulleros, tres patrulleros y 20 motos, no sé, pero... Y voy a oficiar a la Fiscalía de Prevención de Delito para que no haya estos problemas, para que sea agravado, todo lo que sea alcoholemia. Es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Gracias. Muy bien, y hay que hacer que se respete la autoridad. Ese principio de autoridad es muy importante y en ese sentido cuente con todo lo que nosotros podamos poner para que las personas respeten a la policía y respeten a la autoridad. Muy bien, ¿algún comentario hasta este momento? Quiero pedirle al señor Carlos Yeren, a pesar de que no lo tenemos en agenda, que nos cuente un poco cómo va el tema de nuestros contenedores soterrados. Creo que ustedes conocen, tenemos 14 contenedores soterrados o subterráneos que se han hecho en distintos puntos del distrito para poder atender a la población ante la eventualidad de un siniestro de grandes... un terremoto, un siniestro de esa naturaleza de gran magnitud. Por favor, señor Yeren, ¿nos podría explicar cómo estamos con esto? Sí, alcalde, buenos días. Señores miembros del comité, vecinos que nos siguen por la sonda Miratv, tengan ustedes muy buenos días. Gracias. Gracias. El próximo martes 14 a las 7 o 7 y media de la mañana estamos inaugurando los 14 almacenes soterrados, equivale a decir subterráneos, bajo nivel cero, los cuales están debidamente equipados. Son tres etapas, la obra civil, la parte mecánica eléctrica, que tiene un montacarga, y la parte de la logística. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Obviamente, coadyuvar en la seguridad en materia de prevención en situaciones de desastre. Efectivamente, esta es la parte de la recuperación de la población. Sin duda alguna, también sirve con una etapa de preparación, porque incentiva a que la población también genere una autoayuda. No necesariamente la municipalidad va a poder dotar de seguridad en cuanto a la logística a toda la población, pero sí a un gran porcentaje. En ese sentido, señor alcalde y señores miembros del comité, ya tenemos listo para el próximo martes 14, 14 almacenes soterrados en igual número de parques. ¿Listos para la inauguración correspondiente? Sería bueno que los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, comenzando por los bomberos, tengan la información clara, creo que la tienen, pero de todas maneras reiterarla, para que se sepan dónde están los 14 puntos. No se trata de que estos 14 puntos reemplacen a los hospitales, tengan una capacidad de atención de gran magnitud. No, es un primer espacio, un primer lugar de llegada, donde hay cosas elementales para poder atender a la población ante una ocurrencia, como se dijo hace un momento, de gran magnitud. Inclusive podemos también hacer extensiva la invitación a aquellos miembros que quieran estar de manera voluntaria el día martes temprano por la mañana para que conozcan cómo funcionan estos contenedores. Yo he estado dando una vuelta, visitando a todos, y la verdad que me he quedado sorprendido de lo que se ha hecho. Son espacios donde se almacena agua, algunos alimentos, frazadas, picos, palas, carretillas, un motor de, un generador de energía. Y esto obviamente hay que seguirlo perfeccionando. Ayer conversábamos con el señor teniente municipal, y veíamos que, por ejemplo, el agua tiene una vida y va en algún momento a perecer. Esa agua no va a ser siempre, digamos, consumible por el ser humano. Entonces estamos viendo la posibilidad de tener una suerte de planta móvil que pueda hacer que el agua que se pueda almacenar ahí, u otra agua se pueda procesar para poder tener agua ante la necesidad de este tipo de bien por un hecho de magnitud. Entonces son cosas que se van a ir perfeccionando en el camino. Creo que quería comentar algo más usted, señor Iberena. Sí, señor alcalde. Efectivamente, como usted lo ha dicho, es un tema de primera respuesta, entendiendo que además, después de las 72 horas, la primera respuesta conformada por el ejército peruano, la Policía Nacional, la Cruz Roja y los bomberos entrarían a tomar el distrito para dotarle de la emergencia correspondiente. Lo que estamos haciendo es complementar esta ayuda con nuestros almacenes soterrados. Pero, como lo dije hace un momento, también estamos preparando a la población para que tengan así mismo su mochila de emergencia, su combo de supervivencia y sin duda alguna la población miraflorina ya está siendo preparada y ya viene implementándose en ese sentido. En el caso del vencimiento de los productos, también estamos elaborando en nuestro protocolo cómo va a ser la rotación del mismo en cuanto a los alimentos y el agua. ¿Cuál es el lugar donde vamos a tener la presentación, digamos, en sociedad? ¿Cuál de los 14 puntos es el elegido? Tenemos el Parque Arguedas, señor alcalde, que está a la altura de la cuadra 12, la avenida Benavíez. Muy bien, entonces están todos cordialmente invitados a 7, 7 y media de la mañana, desde las 7 en realidad, de ese día, ¿no? Es un tema netamente voluntario. Yo sé que todos tienen, o todos tenemos algunas otras actividades, pero el que pueda estar ahí, bienvenido para que conozcan las bondades de estos contenedores. Me parece que alguien había pedido el uso de la palabra, ¿sí? No, ya no. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una exposición programada de cómo está funcionando la cuenta Twitter. Me gustaría poder escuchar al señor César Castillo, que es el responsable de este elemento, esta herramienta, que es una herramienta de comunicación bilateral, tanto de la central de alerta Miraflores hacia los vecinos, como de los vecinos hacia la central. y que tiene ya algunos reconocimientos en el camino. Es una plataforma importante que nos ha traído muchos beneficios y que, fíjense, lo más importante de este tema es que no costó nada. Hacer una cuenta en Twitter cuesta nada. Solamente cuesta creatividad y cuesta, digamos, mantenerla o tener personal que la alimente continuamente. El señor Castillo, por favor, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, buenos días. Señores integrantes del comité, muy buenos días. Nuestra cuenta Twitter, su nombre es arroba miraflores24h. Esta cuenta justo nace de una idea del comité y es una cuenta, es la primera cuenta creada en una red social para seguridad ciudadana. Miraflores, el Instituto Miraflores, tuvo bien enfocar este tipo de herramientas de redes sociales a la seguridad ciudadana, innovando por primera vez en el Perú. y esta cuenta lo que hace es recibir reportes, comunicar un intercambio de ida y vuelta con el ciudadano. Es una cuenta que opera las 24 horas del día, al igual que nuestra central Alerta Miraflores. y tiene su particularidad que está dirigida a otro público, el público que usa esas herramientas de mensajería, de redes sociales. La cuenta Twitter, arroba miraflores24h, tuvo un periodo de prueba, que fueron el 25 de mayo del 2011, al 24 de junio del 2011. Esa fue una fecha de prueba muy importante, en donde pudimos darnos cuenta cómo fue el flujo de crecimiento. Tan solo un mes, de día a día, crecían 12 seguidores más. Solo en ese mes alcanzamos 1,250 seguidores, sin haberla lanzado oficialmente. El primero de julio del 2011 fue su presentación oficial de la cuenta Twitter, arroba miraflores24h. Como les repito, es una cuenta exclusivamente para seguridad ciudadana, y era la primera cuenta que se, en una red social, se abocaba a la seguridad en el Perú. Esto ha servido hoy en día como una base para que otros distritos sigan esta réplica, este caso de éxito de Miraflores. Su función es atender, comunicar y monitorear. ¿Qué atendemos? Atendemos denuncias de vecinos, reportes, atendemos avisos de servicio público. Como podemos apreciar, lo que tenemos en la diapositiva es una fotografía enviada por un vecino. Al costado tenemos un texto donde un vecino nos pide que se acerque personal de seguridad ciudadana a solucionar un problema, y tenemos la interacción. Enmarcado en rojo, los cuadritos en rojo, es el tiempo entre el mensaje enviado por el vecino y la respuesta de la central. Menos de un minuto la interacción que podemos tener. ¿Qué comunicamos? Comunicamos recomendaciones de seguridad, TIC de seguridad, eventos, cómo está el estado del tránsito en el distrito, y avisos del servicio público. Como puede, un ejemplo podría ser alguna persona extraviada o algún can extraviado que lo damos a conocer para que también la sociedad nos ayude a ubicar. ¿Cómo monitoreamos y qué monitoreamos? Monitoreamos todo el flujo que mencionen a la palabra miraflores. A través de una herramienta del mismo Twitter, que es el TweetX, esta herramienta nos permite monitorear la palabra miraflores. Esto quiere decir que todos los usuarios a nivel a nivel del mundo que coloquen la palabra miraflores, nosotros vamos a a poder visualizar y ver qué es lo que están hablando de miraflores. Y poder sacar lo que a nosotros nos interesa si es que es seguridad. y tomar acciones rápidas. Podrían estar hablando de que ha habido un accidente en un lugar y nadie lo reportaba a seguridad ciudadana. No han escrito la palabra directamente a nosotros arroba miraflores24h, pero solo el decir que ha sucedido en Miraflores ya nos alerta a nosotros y ya estamos tomando una acción. Por eso que hay muchos casos que el personal de Serenado acude porque ya hemos sido hemos visto, hemos visualizado a través de esta herramienta. Paralelamente, la herramienta es una herramienta muy cómoda que nos permite también filtrar cuentas que también estén trabajando con la seguridad como en el caso de los bomberos, el IGP, el Instituto Geofísico del Perú para ver el tema de algún momento telúrico, la policía y otras cuentas que relacionen a la seguridad ciudadana como mencioné anteriormente. Actualmente, este es el flujo de cómo están los resultados en el crecimiento de esta cuenta. Hoy en día tenemos más de 54 mil seguidores. seguidores. El primero de julio de este año la cuenta Twitter ha cumplido cuatro años y tenemos un crecimiento de 47 seguidores por día. Un promedio de mil seguidores por año, perdón, mil seguidores por mes. En la parte superior está el cuadro que hicimos en el mes de prueba y podemos ver los crecimientos y el flujo que ha tenido esta cuenta. Este es un resultado estadístico que es automático, me lo brinda una aplicación que también es de Twitter. Todas las cuentas de Twitter tienen un flujo que se puede ver automático y esto es lo que se ve en cuanto a un mes cómo ha ido en las semanas en los días el flujo de interacción que hemos tenido arroba Miraflore24h con los usuarios que nos siguen. Y hacia el otro extremo está en el día en las horas cómo es el flujo. Si vemos las cifras en el día en la semana en la semana podemos ver que los reportes son más de 400 reportes y en horas son más de 100 reportes que se superan. Algunos reconocimientos que hemos tenido desde que iniciamos 20 blogs peruanos nos reconoció como la cuenta más destacada en la categoría Twitter. Participamos en creatividad empresarial, llegamos a ser finalistas y en buenas prácticas gubernamentales fuimos destacados como una buena práctica de gestión pública. Bien, ese es más o menos un resumen de lo que es arroba Miraflore24h la cuenta Twitter del Distrito de Miraflore es abocada a seguridad ciudadana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Con toda libertad a ver si alguien quiere preguntarle algo al señor Castillo. Sí, señor Tenente Alcalde tiene el uso de la palabra. Tenemos una idea del volumen de comunicaciones que están referidas a seguridad ciudadana. Digamos, hay estadísticas de cuánto seguridad ciudadana, cuánto emergencias, cuánto información de otro tipo para saber cuál es el flujo. ¿Por qué se comunica con nosotros la gente? Sí, tenemos una información ya más específica que esa información también es sumada a la estadística integrada porque todo lo que realizamos en esa plataforma de redes sociales va a generar un reporte de serenazgo. Al generar un reporte de serenazgo pasa a ser parte de la estadística integrada. Claro, pero la pregunta del teniente alcalde va en la línea de decir cuánto está en el ámbito netamente de seguridad ciudadana y cuántas otras comunicaciones tenemos, por ejemplo, por temas de convivencia, ruidos molestos, autos mal estacionados, que no son directamente temas de seguridad ciudadana. ¿Tenemos cómo discriminar esto? Sí, lo tenemos, lo podemos exportar y diseñar porque al momento que se hizo el reporte ya sabemos cuál ha sido su clasificación del tipo. Entonces, ya lo tenemos registrado en esa plataforma y lo que podríamos hacer es desarrollarlo nada más. Pero sí está bien en mercado. ¿Qué tipo de caso ha sido? ¿Si ruidos, si robos? ¿Si ha sido un tema de repente solo municipal no tiene que ver con la policía, también está clasificado? Eso sería muy bueno porque nos permitiría tener una mayor claridad. Esta es una cuenta que de alguna manera se creó para dar una facilidad más, una herramienta más para que aquellas personas que están familiarizadas con el uso de las redes sociales puedan sentirse que tienen un vehículo más para llegar a la municipalidad y además recibir información de la propia municipalidad. Fundamentalmente gente joven, gente que tiene menos de 30 años que está muy vinculada a lo que son redes sociales y también algunos seguidores de redes sociales que pueden ser mayores a 30 años. Sería bueno también en esta estadística poder mapear si se puede, no sé, qué tipo de personas son con las que nos comunicamos. De repente es muy fácil saber cuántos son hombres, cuántos son mujeres, eso puede ser muy sencillo. Debe ser un poco más difícil poder saber exactamente las edades, pero sería bueno ver de dónde vienen estos grupos, quiénes son, cuál es el interés que los impulsa para tener alguna estadística adicional que pueda enriquecer el uso de esta herramienta. Herramienta que como les dije hace un momento no costó nada, solamente la creatividad de decir hay que tener una cuenta en Twitter. Tenemos también en Facebook, usamos también el WhatsApp, tenemos otros mecanismos, tenemos el tradicional teléfono, el 3133773, que es nuestra alerta Miraflores. Ahí justamente quería pedirle el uso de la palabra, que gracias a esta cuenta arroba Miraflores 24H nos ha permitido crecer de solo manejar una cuenta de Twitter, hoy se ha convertido en toda una plataforma de redes sociales y manejada por un gran equipo, que aparte de la cuenta arroba Miraflores 24H tenemos el WhatsApp, el Blackberry Messenger, el aplicativo móvil, que es donde recibimos también las informaciones a través de esta cuenta, el correo electrónico de alerta punto Miraflores arroba Miraflores punto 2 punto B donde llega las notificaciones de defensa civil y las notificaciones de la Marina de Guerra en el caso del estado de los fuertes oleajes o si algún temblor que se ha generado va a generar tsunami o oleaje fuerte, nos avisan, nos notifican a través de ese correo y la cuenta de Telegram, que es una cuenta nueva que está unida con el Serenazgo Sin Fronteras todas las centrales limítrofes con Miraflores como la central de Barranco Surquillo San Isidro San Borja Surco se comunican a través de esa cuenta de Telegram con la intención de ir viendo cómo van sucediendo alguna novedad o un hecho de seguridad en cada distrito y eso nos alerta bastante, entonces todas esas son las cuentas en la plataforma de redes sociales como dije al comienzo fue solo Twitter y hoy día hemos crecido bastante y alcalde si en esto nos hemos dado cuenta de los grupos hemos podido determinar la fluidez de dónde vienen las personas que lo usan grupos jóvenes adultos mayores y hacia eso estamos apuntando para poder identificar también lo que usted nos está pidiendo cuando yo lo tome nota y lo vamos a desarrollar de esa forma perfecto eso es buenísimo fíjense en la en la lámina que estamos viendo que dice Miraflores de Seguridad están todos los íconos al lado izquierdo de las herramientas que tenemos para quienes no están familiarizados la primera cosita que está en verde ese es el Whatsapp la segunda que es ese pajarito ese es el el Twitter la tercera que es en negro eso es Blackberry Messenger y el otro es obviamente lo que todos conocemos que es el el aplicativo Miraflores y quería yo detenerme justamente en el tema del aplicativo porque ahí recibí la visita de los cinco embajadores centroamericanos que venían en una visita protocolar y estuvimos hablando de temas de rutina y siempre uno termina en el asunto más importante para cualquier comunidad ¿cuál es el asunto más importante para cualquier comunidad? la seguridad además hablando de problemática de inseguridad de países centroamericanos que hay un montón de lo sabemos el señor teniente alcalde es un experto que viaja continuamente a centroamérica para ver temas de seguridad ciudadana en estos países y cuando les mostramos el aplicativo y veían en el aplicativo que hay una barra en rojo que a dos clics este es el aplicativo todos lo conocemos pero lo voy a mostrar aquí está la barra en rojo a dos clics de distancia estamos conectados con nuestra central de alerta Miraflores y además tenemos como ustedes bien conocen temas que ya no son de seguridad ciudadana sino que son básicamente de convivencia pacífica en la comunidad o de situaciones de la comunidad temas relacionados con limpieza pública semáforos inoperativos parques y jardines veredas o pistas en mal estado ruidos molestos iluminación defectuosa autos mal estacionados y otras ¿no? entonces esto los dejó muy impresionados a los señores embajadores y por lo menos dos de ellos han quedado en venir a tener este conocimiento de cómo funcionan estas cosas y de ver algunas otras experiencias una de las cosas que más les llamó la atención es lo participativa que puede ser la municipalidad de Miraflores y aquí tenemos justamente mecanismos puentes vehículos de participación vecinal si nosotros queremos estar en contacto con la gente es imposible estar físicamente con todos ¿verdad? nos encantaría estar con los más de 100 mil habitantes que hay en Miraflores pero eso es un imposible real pero para eso están las cuentas que son los vehículos las maneras de llegar y también funcionarios responsables que tienen valga la redundancia la responsabilidad de dar una respuesta adecuada a sus requerimientos y además de informar a la población quiero señalar además que esta cuenta es una cuenta exclusiva para seguridad ciudadana porque como ustedes creo que también conocen pero lo reitero la municipalidad de Miraflores tiene una cuenta distinta que es arroba munimiraflores una cuenta de twitter donde hay ahí se ponen todas las ocurrencias sabidas y por haber pero esta arroba miraflores24h es una cuenta para temas de seguridad ciudadana por supuesto que al ciudadano uno no le va a decir ahora no me escribas tú de esto porque puede escribir de cualquier cosa lo vemos nosotros cuando tenemos nuestras reuniones descentralizadas de seguridad ciudadana la última reunión en el parque Argueas ¿cómo fue? ¿se acuerdan? ¿de qué hablaron los vecinos? que yo recuerde temas de seguridad no hubo ningún planteamiento de temas de seguridad hablaron de temas de convivencia hablaron de temas relacionados con un asunto de salubridad con relación a las heces de los perros a la limpieza pública a los autos mal estacionados indirectamente algunos temas relacionados con seguridad ciudadana pero y a esos vecinos no les podemos decir no señor usted no hable esto porque no es el espacio se les puede recordar que el espacio es de seguridad pero si ellos quieren manifestarse se van a manifestar lo mismo sucede en las redes sociales bien ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna pregunta que quieran hacerle al señor Castillo otra vez le damos el uso de la palabra al señor teniente alcalde? muchas gracias señor alcalde solo preguntar de qué manera la policía y sobre todo las comisarías están vinculadas a esta si es solo a través de la central que comunica hay un problema por favor intervengan o si podríamos si hay alguna estrategia para integrarlos digamos en este o si ellos podrían hacer algo parecido como parte de una plataforma integrada gracias de repente más adelante también vamos a explicar un poquito más sobre ello pero ya las comisarías ya están cerca a la integración con la central de Artemia Flores ya la fibra está colocada están viendo ahorita monitoreando a través del GPS nuestras unidades y monitoreando el sistema boxiva en cada una de sus comisarías y próximamente van a poder lo que tengamos en la central de Artemia Flores las comisarías lo van a estar viendo tipo espejo en tiempo real más adelante podría ya hacer una exposición más esto además de ser una plataforma de comunicación bilateral lo que está buscando se visualiza futuro es la generación de un modelo de integración también con la policía nacional es decir a través de las comisarías de alguna forma ya se tiene eso pero el señor Castillo ha mencionado algo que es mucho más ambicioso ¿por qué digo que de alguna forma ya se tiene? porque toda la información que llega a la central también es conocida o es irradiada no nos olvidemos que hay gente que 24 horas está trabajando en una mesa de trabajo ahí valga la redundancia y además por radio se comunican las ocurrencias o los hechos y eso es ya un modelo de integración real sin embargo lo que quisiéramos es que este sea un modelo de integración más allá de dos o tres pasos que la tecnología sea automática para todos los espacios la central de alerta y las comisarías hacia eso estamos yendo hay una idea en ese sentido si nosotros miramos hacia atrás ha habido muchísimo avance hace algunos pocos meses atrás no teníamos toda esta plataforma de comunicación cuando se creó la cuenta de Twitter que fue en el 2012 11 ¿no? no se soñaba ni siquiera de tener todos estos otros mecanismos de comunicación o de participación vecinal y estoy seguro que el día de mañana van a poder venir muchos más para eso hemos también nosotros creado una plataforma de datos abiertos sabían ustedes que la tenemos ¿verdad? en la página web tenemos un espacio de datos abiertos después se hizo una hackathon con un grupo de jóvenes que han estado estudiando cosas para generar aplicativos o temas de comunicación o de facilidades para con los vecinos en una de esas va a terminar saliendo algo de esto algún elemento más para la comunicación y eso es algo muy valioso y muy positivo señores señoras no sé si hay algún otro comentario porque nos hemos ya pasado de la obra los jefes de área me miran con cara de tranquilidad porque no tienen que exponer ya quieren ir al campo ya los vi gracias que bueno eso es importante ese espíritu de ir al campo van a quedar liberados por hoy pero vayan corriendo al campo quiero finalizar diciendo dos cositas que son muy importantes el próximo viernes a las 7 de la noche el señor teniente alcalde Gino Costa Santolaya y el señor Carlos Romero van a presentar un libro es el decimotercer libro que han sacado como Ciudad Nuestra están todos invitados el señor Gino Costa los está invitando para que puedan estar aquí en este auditorio en la presentación es un libro que yo estoy revisando me parece muy valioso con mucha estadística y con muchos conceptos positivos para lo que es el trabajo en seguridad ciudadana entonces quedan ustedes invitados y el otro tema quiero a pesar de que yo no estuve el viernes pasado por razones de estar de viaje quiero agradecer al señor Luis Quintanilla por la exposición que se hizo con relación a la capacidad de los alumnos en el distrito de Miraflores para su comprensión lectora y también matemática ¿verdad? al respecto ayer lo conversábamos cuando se premiaban a un grupo de maestros que habían cumplido 25 y 30 años o 30 años decíamos que en la municipalidad hemos tomado conciencia de este déficit que existe aquí en el distrito y estamos trabajando un proyecto muy interesante para poder dotar a los colegios públicos de bibliotecas adecuadas ¿con qué finalidad? con la finalidad de poder despertar el gusto por la lectura y hacer que desde muy niños los chicos puedan vincularse con lo que es la lectura y poder mejorar su capacidad lectora hoy al mediodía estamos firmando un convenio con una institución justamente para eso va de la mano y esto es un tema muy importante porque lo hemos dicho desde hace también mucho tiempo y todos lo conocemos que uno de los eslabones más primarios de la seguridad ciudadana está en la educación un pueblo que no tiene educación es potencialmente un pueblo donde hay más riesgo de tener situaciones de inseguridad tenemos que incidir en la educación la cultura en el deporte y en eso estamos trabajando también por eso agradezco la iniciativa absolutamente voluntaria de venir y presentar una realidad que es nuestra realidad en educación y tenemos muchas más cosas estoy seguro por trabajar muchas gracias a todos por su participación y nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante gracias